16 elecciones. Ya están listos para enfrentarse en el Magnoevento de la CONCACAF. Con una primera ronda con partidos exclusivos en nuestra señal. TV Max. Si es de los estadios más modernos e impresionantes de los Estados Unidos, abren sus puertas donde solo uno saldrá campeón. La Copa Oro 2021. Del 10 de julio al 1 de agosto. Por TV Max y TVN Paz.